Un segundo, un segundo. Bueno, la información es que a Paolo Guerrero le dio positivo el control antidope en frente a la Argentina, en el partido Argentina-Perú. Cancha de boca. Cancha de boca. Paolo Guerrero, positivo. A partir de ahora los trámites de siempre, seguramente contraprueba, bueno, lo que ocurre en el caso. Juega el repechaje ahora. No va a poder jugar. Por eso. Y no sé si no le afecta en la participación de Paolo Guerrero en el Flamengo, que está jugando la Conmebol Sudamericana. Y el Mundial sin Perú va. Pero no puede jugar el repechaje. Por eso, no puede jugar el repechaje. A ver, Paolo Guerrero, positivo, partido Argentina-Perú. Aquí en la cancha de boca. Pero pregunto, ¿se va al partido ese? No, no, Guerrero no puede jugar, Perú sí. No, no, claro, Perú sí. Ah, no, pregunta a Ruggeri si a Perú le sacan el punto o que le sacan por ahí. No, 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 no. Bueno, bueno. No lo tiene a Guerrero ahora. Te ríes a guardar. No, perdón, Guerrero. Es una noticia tremenda para Perú. ¿Eh? Noticia tremenda para Perú. Si uno toma el antecedente de Martínez Cuarta y Mallada, por ejemplo, Martínez Cuarta, Mallada y Figal no pueden jugar ni en el torneo local ni en la Copa Internacional. Che, pero tanto tiempo, Pollo, pasó. Bueno, salió ahora. No, no, está bien. Te dejá volver un segundo a lo mejor. Sí, y quiero otra parte de Gallardo. Sí, pero le quería decir al Negro. Negro, hay una parte, no lo digo por vos, pero me parece que en la evaluación pesa mucho.